Hola mi corazón, hoy era un roleplay en el que soy tu novio estadounidense que te llama desde su país, una roleplay de relación a distancia que espero disfrutes mucho y recuerda que si te gusta el contenido, ASMR con voz de hombre soniditos, roleplays con voz masculina puedes suscribirte a mi canal si te suscribes dale a la campanita para que no te pierdas ningún videito también dale like al video si te gusta y puedes dejarme un comentario si me ayudas con el algoritmo de YouTube este video es un poquito especial porque tiene su contraparte en inglés en la que te llama un novio latino y voy a dejar el link también en la descripción de este video bueno, sin más que agregar, espero que te guste mucho comenzamos hola mi amor, ¿cómo estás? bien, qué bueno mi vida sí, estoy bien también, estoy bien también, gracias me alegro de escuchar que estás bien yo acabo de trabajar, acabo de terminar mi trabajo y quería escucharte un poco porque tuve un día muy estresado estresado? estresante estresante, sí, sí y quería escuchar tu voz es lo único que me da un calma y me da paz sí, por eso quería llamarte hablar contigo sí, gracias mi vida tu voz me encanta y me ayuda mucho no sabes cuánto lo aprecio mucho que seas mi apoyo y estés aquí en los momentos en los que te necesito mi amor sí, estuve hablando con clientes todo el día y bueno, algunos no no se pudo concretar la el proyecto entonces pues sí, vengo un poco ya un poco derrotado o sea quería hablar con mi novia para olvidarme de todo el problema de hoy bueno, no no, 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 no te preocupes no fue un problema en realidad mi puesto de trabajo no está en peligro ni nada tranquila es solo que esperaba hacer más contratos en completar o completar no sé si sea la palabra pero pero sí, quería cerrar cerrar ya cerrar más contratos sí entonces es un poco complicado no haberlo hecho pero no me rindo no me rindo no, no, no nada que perci yo yo sigo adelante sin mi amor tranquila hay que seguir intentándola hay que seguir con disciplina 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 y y constancia si me gusta me gusta practicar mi español contigo sí disciplina y constancia y todos los días intentarlo de nuevo pero sí por eso necesitaba hablar contigo porque sabía que ibas a ser una razón para hacerme sonreír sí eres mi razón para para mi felicidad para para ser feliz eres mi felicidad mi vida te aprecio mucho te amo tanto mucho mi amor sí sí mi familia bien todo bien por acá sí el fin de semana fuimos a este de las montañas rocosas no sé no sé si has visto la en imágenes igual te voy a pasar fotos me había olvidado tengo algunas fotos para pasar sí claro sí mis papá mamá mis hermanos y yo estuvo muy bien estuvo muy muy bien lo pasamos muy bien nos divertimos las montañas de Rocky Mountain las montañas rocosas son muy bellas sí tengo que no sé por qué no te lo había pasado pero sí te dije que iba con ellos ¿verdad? sí bueno sí claro hablamos sobre eso y fuimos estuvimos muchas horas de viaje y de reída y de regreso pero la pasamos genial y me gustó mucho y espero poder algún día llevarte y que las conozcas también claro últimamente he visto me la paso me la paso es una buena forma de decir me la paso me paso el tiempo sí me paso el tiempo viendo vuelos hacia ya donde tú vives sí últimamente lo que hago es dentro de páginas de vuelos de viajes y me pongo a ver ofertas y cositas para ver cuánto y en qué momento podría ir hacia allá y visitarte sí llegar hasta tú donde vives hasta tu casa y así estar contigo mi amor me encantaría poder por fin abrazarte y darte muchos besitos y escuchar tu voz pero de frente en persona exacto en persona me encantaría y poder jugar con tu cabello y poder jugar con tus labios y poder darte besitos en la nariz y poder jugar con tus cachetitos tan bellos darte muchos besitos mi amor no sabes no no sabes cuánto cuánto quiero mi amor estar ahí por eso siempre veo vuelos y paquetes hacia tu hacia allá sí me haces mucho falta en este momento me encantaría estar junto a ti o que estuvieses acá junto a mí no sé que sería mejor me imagino que quieres conocer acá también y yo por supuesto sí yo también quiero conocer tu pueblo sí quiero conocer tu lugar donde vives tu familia tus amigos ver qué haces en dónde te la pasas allá sí ver qué habilidad no actividad haces en la noche en el día en todas horas y compartir un poco de tu tiempo conmigo o que compartamos que compartamos eso tu tiempo sí quiero estoy enamorado de ti me tienes enamorado ya comiste hoy sí qué comiste cuéntame me gustaría saber a ver cuéntame qué almorzaste qué comiste qué desayunaste qué ha cenado rico rico yo desayunó desayuné ya desayuné desayuné sí desayuné huevos con tocino y luego el almuerzo la comida hice fue pollo sí pollo con ensalada de papa patata sí bien y qué más creo que la palabra es espárrago espárrago sí espárrago bien espárrago sí espárrago y todo con un juguito de naranja sí me gusta la naranja y en la cena pues la cena fue mac and cheese es peor macarrones con queso esto muy buena muy muy buena ah por cierto hago macarrones con queso muy bueno sí te voy a hacer cuando vengas o cuando nos encontremos cuando vaya a tu casa te voy a preparar una comida muy muy buena y vas a chuparte los dedos te lo prometo sí mi amor te lo proveí de verdad yo soy un buen chef sí si tienes un novio chef sí mi amor me encanta hablar contigo estaba ya por tomar un baño pero decidí llamarte antes de hacerlo llegar a casa y lo primero que hice fue llamarte me hacía mucha falta mucha falta de escuchar tu voz mucha no sabes cuánto no no lo sabes tienes que estar en mi lugar para saber la calma y la paz que me da tu voz cuando estaba en las montañas de Rocky Mountain yo era solo pensar en ti y tomar fotos para luego enseñarte que las tengo sí sí te las voy a enseñar sí sí no la enviaron porque se me olvidó ya era tarde cuando llegué a mi casa y luego tuve que irme tempranito pero ya te las voy a pasar sí antes de bañarme voy a enviarte las fotitos para que las veas y conozcas bueno conocerás a mi familia también toda mi familia porque te he hablado de ellos más no los has visto a todos de mis hermanos de mis padres papá mamá te los voy a enseñar si los conoces igual tú también me puedes pasar fotos de los tuyos si los conozco mis suegros y mis cuñados mis cuñados de tus otros familiares si tienes algunas que quieras compartir pues también me envías por ello conocerlos sí mi amor yo voy a estar muy complacido de conocerlos me encantará conocerlos a todos sí bueno voy a tomar un vallito quisiera que estuvieras aquí conmigo y me te bañaras conmigo me encavonaras la espalda y nos diéramos un vallito bien rico me hace mucha falta mucha falta tener tu calorcito tenerte aquí conmigo porque por teléfono por móvil yo sí te siento aquí cerquita pero creo que me voy a volver loco si no te tengo cerca pronto me cuesto pensándote y me levanto pensándote y quiero abrazarte y besarte mi amor es algo que necesito tener necesito hacer besarte acariciar tu toda y besarte tu toda besarte también sí sí mi amor ¿tú qué vas a hacer ahora? yo me voy a bañar ¿y tú qué vas a hacer? ¿vas a dormir un rato? ¿está bien? yo te escribo al salir te voy a ver las fotos ¿ok? ok mi amor recuerda que te amo ¿ok? siempre siempre mi vida te amo siempre un beso te mando un beso y muchos cariños para ti todos para ti te amo sí ¿ya te envío las fotos ¿ok? ok bye